Este es mi hermano. Ah, este es el libro de mi hermano. Es de él. Es de él. Listo. Ese es el libro. O este. Es de él. Es de él. Dime, Lucía. His es él. His es de él. Listo. Entonces, mine es para I. Yours es para you. Y his es para él. Listo. Tenemos hers. Hers es para ella. Listo. Que le pertenece a ella. Entonces tenemos. He offers to shop his camera for hers. ¿Qué significa eso en español? No sé. Tampoco sé. ¿No? I don't know. I don't know. This is that. Ofer se parece mucho al español. ¿El qué? El... ¿Oferta? No, como verbo. Me está ofertando. En pasado. Ah, no. Ha... Pasado. Ofertó... La... Es... Swap. Esto él ofreció. ¿Es cámara. O sea, es que es como... La cámara por... Para ellos. Él ofreció intercambiar su cámara para ella, ¿listo? O por ella. Bueno, entonces, ¿qué haría por hers? No van a poner por she ni por her. ¿Qué haría con ese por hers? ¿Listo? Porque no pertenece a ella o fue por ella. Tenemos our, que eso es para we, para el pronombre we, que es nosotros. ¿Listo? ¿Qué significa eso en español? I'll show you to your room, it's ours, it's next door. ¿Qué significa? ¿Te mostraré mi habitación? Yo te mostraré tu habitación. La de nosotros queda en la siguiente puerta. ¿Listo? Entonces, ours es como la de nosotros. ¿Listo? Entonces, como la habitación de nosotros queda en la siguiente puerta. ¿Listo? Entonces, ours es para decir como la de nosotros. ¿Listo? Y tenemos yours, que es prácticamente, es como el mismo ejemplo de arriba, del primero. Entonces, the house is yours. La casa es tuya. ¿Listo? Y tenemos the yours, que dice the sheep is the yours. ¿Qué es el sheep? The sheep. Arnaud. ¿El del celular? ¿La tarjeta? Sí. Dime, Lucía. ¿Tuyo? Sí, es, o bueno, es de ellos. ¿De? Es ellos. ¿Listo? Pero entonces, the sheep. ¿Qué es el sheep? Arnaud. Lo hemos visto muchas veces en la novela que estamos leyendo. Sí. ¿Ellos han viajado mucho por qué? Por... El barco es... Por barco. Un sheep es barco. ¿Listo? Entonces, this sheep is theirs. El barco es de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ciertos ejercicios. Esto yo se los voy a dejar como tareita, pero lo vamos a hacer aquí. ¿Listo? Entonces, esto queda como tarea. ¿Listo para las personas que no asistieron? Y para ustedes no... ¿Listo? Listo para las personas que no asistieron.